Bien, les voy a mostrar un auto que es realmente el más buscado por todos aquí hoy en Uruguay. Tanto que unos colegas se lo llevaron 5 minutos y no estuvieron 45 esperando. Así que ahora no tengo más que 5 minutos para mostrarle al Tank 300. A ver, ¿qué les puedo contar en este ratito? Es un diseño que si ustedes lo miran desde distintos lugares, van a verle muchos parecidos a cosas que ya se conocen. Hay algo de Wrangler, hay algo de Liberty, hay algo de Cherokee 2008. Sin dudas también algo le van a encontrar de la Daniva. Pero lo cierto es que es un producto robusto de una marca de origen chino. O sea, vamos a tener un tren delantero independiente pero con chasis, un tren trasero rígido pero con resortes, tracción 4x4 con reductora y la opción de tener un motor que además de ser naftero turbo, va a tener una hibridación a la caja de velocidades y una potencia que estaría en torno a los 240 caballos, con tracción 4x2 o con tracción 4x4. Esta es la variante 4x4 que está muy bien lograda en cuanto a lo que se busca de rusticidad y de practicidad. Así que vamos a dar una pequeña vueltita para ver qué podemos contarles en 5 minutos. A ver, encendido por botón. Muy Mercedes esto, sin dudas, también ya que le vamos a buscar similitudes a todo. Bueno, esto es algo que lógicamente lo vamos a encontrar. Y vamos a ver qué tal anda. Es suave, es confortable. Yo ya lo he manejado un poquito antes en relación a que si uno lo compara con un segmento de los autos rígidos, bueno, ahí ya vamos a tener una dificultad mayor. ¿Cuándo estaría llegando este tank a Argentina? Bueno, estar iniciando el proceso de homologación quiere decir que esto puede demorar más o menos un año. Y lo que tenemos es un motor que es muy sereno. A ver, yo pregunté si era de ciclo Atkinson, me dijeron que no, que es un motor convencional de ciclo Otto. Entonces es raro que un híbrido traiga un auto, pero lo cierto es que el auto se lo nota sereno. Y también vamos a tener la posibilidad de contar con una 4x4 y con tres bloqueos de diferencial. Inclusive tiene la misma función que la Ford Bronco, que si te enfrentás a una piedra o un obstáculo, podés casi como hacer que el auto gire sobre sí mismo. Bueno, eso también es una tecnología que ya la tiene este producto. Y acá estamos viendo, por ejemplo, las cuatro cámaras al momento de girar. Fíjense cómo me marca la rueda de cada uno. Y vamos a andar un poquitito por la tierra a ver qué tal se comporta. Bueno, es lo que le decía, la dirección es eléctrica, es suave, el auto es confortable. O sea, lo que estamos viendo es, a pesar de algunos golpes que le estamos pegando, absorbe bien. Pero no es rígido como se puede esperar de otro tipo de vehículos. Claro está el chasis y atrás eje rígido, pero adelante no. Y además la estructura no es totalmente desmontable como ocurre, por ejemplo, en un Bronco o en un Wrangler. No digo que sean rivales de segmento, no lo son. Pero, en este caso, el auto tiene la posibilidad de hacer una aventura off-road más extrema. Y para eso está configurado. Estoy buscando dónde pegar la vuelta, como para devolver el auto manejándolo cinco minutos. Y cumplir con los colegas que todavía están esperando. Así que acá está bueno. Bueno, la caja tiene un comando bastante atípico, pero fácil de interpretar todo el sistema de modos de conducción. Ahí lo estoy cruzando a fondo, sale bien. Así que va a ser interesante. La marca Tank, que están trayendo acá a Uruguay, tiene este 300, tiene por arriba un 500, que es como una especie de Land Cruiser Prado. Pero que no va a llegar a la Argentina. Y hasta tiene otro más grande. Pero lo cierto es que cuando uno piensa, bueno, ¿hay mercado para este vehículo en la Argentina? Sin duda sí. Lo que tenemos que ver es para cuando llegue. ¿Cómo estará el tipo de cambio? ¿Cómo estará la economía? ¿Cómo estará el impuesto interno? ¿Cómo estará el CEPO del país? ¿Cómo va a estar el pago de los vehículos importados? ¿Se habrá liberado la importación o habrá todavía demoras? Todo eso va a condicionar al producto como lo hace hoy con cualquier producto importado. De esta forma, es muy difícil hacer un análisis si un producto se va a vender bien o podría ser un éxito en el mercado nacional. Eso es lo que habrá que ver de acá a más de un año cuando este producto tal vez estemos ya manejándolo en Argentina. Y en lo que hace al tablero son dos pantallas absolutamente digitales que, bueno, esto es más parecido a todo lo conocido. Y el tablero, la verdad no tengo tiempo de ponerme a configurarlo, pero se lo ve bastante lógico para un auto de este momento. Así que, una leve impresión de un producto que, sin dudas, de todo lo que había acá para probar, era el más buscado, el más deseado. La Power también hemos probado, pero ya se vende en Argentina. Simplemente salimos a probar una Power naftera. Está el H6, que acá tiene una versión GT híbrida que va a llegar también a Argentina. Y, bueno, el hora como vehículo eléctrico, que ese está más lejano todavía para nuestro país. Así que, por lo menos, le dimos un avance.